Si arriesga por el mínimo la burra Decaiga Ahora de este lado va a caer Se arriesga por el mínimo Creo que quiere quitar los tornillos de ahí A perro, mira A perro, mira Va a caer bien privado Oh, ya cayó creo por ahí La computadora del Stroker Del Delimber ¿Qué pasó? Creo que ya cayó de puro lomo aquí All day All fucking day I got the battery I think one of the batteries is bad Just one They should fire up a little faster You need a hand Steve called about 45 minutes ago Saying that those guys are done Is a chance to pay Help We need a battery